ediciones pedigree presenta turf mundial con las mejores carreras del grupo 1 en estados unidos inglaterra irlanda francia japón australia hong kong y sudamérica sean bienvenidos a una nueva edición de tour mundial tenemos los dervies sudamericanos el de uruguay el de perú el de argentina la avenida escape spring con un gran caballazo y la copa de la reina isabel en japón el retorno de una gran campeona así que disfrutemos de este espacio tan interesante como es tour mundial tour mundial es una presentación de caballos del mundo puntocom un lugar de privilegio para los amantes del tour aras paso nevado aras paso nevado felicita los stud identic y rastafario por los triunfos de look pen y apocalíptico hijos de nuestro padrillo looking at lucky en los clásicos el ensayo mega grupo 1 y paddock steaks grupo 3 respectivamente y hace extensivas estas felicitaciones a sus criadores agrícola taomina y aras viejo perro aras paso nevado crianza de excelencia aras don alberto nuestro arte son los caballos éxitos clásicos de nuestra crianza tamburo de oro copa de oro maria luisa solari grupo 2 el arco sociedad nacional de agricultura milla reglamentaria sweetly saint mesme su primer clásico y lord discount invicto y trébol de oro en el hipodromo chile aras don alberto nuestro arte son los caballos aras mocito guapo iniciador de un sueño forjador de una realidad se luce con shot mensel hijo de tambor brutus que consigue su sexta victoria y quinto clásico en 2700 metros del premio clear song en el club hípico y con gran carboncillo hijo de grandaddy en su décimo triunfo octavo clásico en el premio colectividad árabe 1900 metros en el hipódromo chile aras mocito guapo iniciador de un sueño forjador de una realidad aras matriar presenta good samaritan último hijo de harlan's holiday perteneciente a una de las mejores familias del turf mundial y de la gran yegua la trojan ganador del grupo 2 a los 2 3 y 4 años del jim dandy steak grupo 2 venciendo a los ganadores del kentucky derby y prickness steak grupo 1 más de un millón 300 mil dólares en premios el último de los harlan's holiday comercializan aras matriarca y sulybán blostock fernando sañato rosas recuerda que este martes 19 desde las 11 horas remate final por liquidación de aras legana en merivilla potranca de dos años hermanas de ganadores clásicos al mejor postor sin mínimos y crédito a 6 y 12 meses además remate de maquinaria agrícola informaciones catálogos y fotografías de la maquinaria agrícola en fzr punto cl un interesante documento para la épica sudamericana y mundial es este registro de padrillos del tour puntocom interesante documento con reproductores de argentina uruguay perú chile y por supuesto con estadísticas y una serie de otros antecedentes que pueden ser muy muy interesantes a la hora de usted elegir un poto para su yegua o elegir un buen padrillo en un caballo de carrera ajuste fiscal no 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 es por los problemas que estamos sufriendo en nuestro país sino que el nombre de un caballo que iba por la tipe corona en uruguay en el gran premio nacional se llama ajuste fiscal como ya lo digo había ganado la polla de potillo el jockey club iba por la tercera corona pero le salió al paso un postillo que se llama miltito plp un tres años hijo de escolazo que es esa johns que también ganó esta carrera también había ganado la polla de potillo y que ha corrido 11 veces cuatro primeros es su primer clásico cuatro segundos y tres veces en el segundo clásico que había sido segundo en la polla precisamente había sido segundo también en el gran premio jockey club y ahora se les quita en estos dos mil quinientos metros es el grupo es el número tres que dominan durante toda la tierra derecha realmente es un ya lo decimos un caballo de colazo que fue el caballo del año en una madre tenemos que ciento cien ciento siete mil dólares en premio para este miltito plp tercera educación número seis trancaferro cuarta educación por los paros el número uno un ser superior a medio cuerpo en el número dos mordore al pescueso por el lado exterior el número cinco carbon a un cuerpo y cuarto más atrás por el lado exterior el número siete ajuste fiscal más atrás el competidor nueve es fiber primero mil doscientos un minuto doce segundos veintiuna centésimas al frente el número ocho hello goodbye corre con dos cuerpos y medio ventaja lo sigue el número tres miltito plp tercera educación por el lado interior viene con el número uno un ser superior cuarto ubicación al pescueso por el lado exterior el número seis trancaferro se arrima el pescueso por el lado exterior el competidor número cinco carbon a un cuerpo y cuarto se arrima el competidor número siete ajuste fiscal hace lo propio a medio cuerpo por el lado exterior el nueve es fiber uno cuarenta cero tres la primera milla al frente el número ocho hello goodbye separó paró tres cuartos cuerpos de ventaja lo sigue por el lado exterior el competidor número cinco carbon por el medio viene corriendo el seis trancaferro por el otro avance el tres miltito pnp se arrima por el lado exterior el siete ajuste fiscal ya están en la recta final cuatrocientos ochenta metros finales pierde posiciones el punto del ocho hello goodbye domina por el otro uno tres miltito pnp corre con tres cuartos cuerpos de ventaja suca por el medio el competidor número cinco carbon tercero el seis trancaferro cuarta ocasión no siete ajuste fiscal al frente el número tres miltito pnp lo sigue mañareando por el otro el tornillo carbon tercera ocasión para el mismo siete ajuste fiscal siempre el número tres miltito pnp cuerpo y cuarto de ventaja y gana el gran premio nacional uruguay grupo 1 copa caras y cruzaron disco la dupla entre jorge salas preparador peruano y edwin talaverano jinete de ese mismo país la está haciendo de maravillas en monterrico acaban de ganar el derbi nacional con varón rojo que no es el nombre también de un café que nosotros conocemos en el centro santiago no es un hijo de minister joy que es beauty minister que figuró en clásicos según tercero en clásico tiene seis generaciones nueve ganadores clásicos y este un gran campeón en una madre por monarchio no una línea poco generosa en ganadores clásicos no hay ninguno de grupo 1 pero este varón rojo ha corrido cinco veces ganó cuatro tres clásicos y un segundo debutó a los dos años ganó inmediatamente a los tres años ganó el clásico hipódromo san felipe fue segundo en la polla de botellos después gana el ortiz de ceballos el grupo 1 y este gran premio nacional fácil fácil y gran favorito varón rojo en el derbi nacional de perú y ya está 45 mil dólares en pedido al poste de los últimos 1500 metros y un pan que es el que marcha en la punta y un pan que adelante lleva los cuerpos de ventaja va apurando por dentro el jinete de balón rojo para pasar al segundo lugar en el tercer puesto ha quedado haramain cuarto pegadito a la balanda el vas en el quinto lugar toshy en el sexto lugar miró luego sin de mover ingresaron a los últimos 1200 metros 116 19 los primeros 1200 en la punta marcha y un pan que llevando cuerpo y medio de ventaja en el segundo lugar para un rojo y en el tercer puesto tratando de meterse por dentro el vas muy cerca marcha haramain luego acercándose entonces muhammad ali a continuación hace por fuera miró más atrás carrillo van ingresando a los últimos 800 con yupan que en la punta yupan que adelante segundo balón rojo y tercero el vas se está abriendo miró ingresaron así a la última curva es yupan que el que marcha en la punta segundo balón rojo y tercero para la balanda el vas en el cuarto lugar ha quedado muhammad ali de esta forma ingresan a la recta final apareció yupan que en la punta en el segundo del balón rojo comenzó a lanzar por fuera en el tercer puesto muhammad ali y en el cuarto lugar va a ser vas faltando 250 para la meta balón rojo por fuera entró a dominar balón rojo ha quedado en la punta segundo castigado yupan que y en el tercer puesto muhammad ali falta de 150 balón rojo en la punta balón rojo llevando tres cuerpos de ventaja y el derby nacional año 2019 para balón rojo segundo muhammad ali tercero yupan que y cuarto carrillo quinta top y sexto el boica luego el más sin deboer más atrás vacu, GOC, Freedom, luego Caramayín el derby argentino gran premio nacional en palermo 2.500 metros por 190.000 dólares triunfa mariñaque que es un chistaño hijo de nuestro conocido parrican cat que estuvo en portavilla y después se fue nuevamente a francia y lo compró después a la gelmagín y allá quedó en argentina produciendo muchos ganadores clásicos entre ellos puerto escondido fue campeón y caballo del año también doctor ancho campeón en perú en chile por lo menos fue esta ostentosa y cara del portavilla como campeona en nuestro país siete carreras corrió tres ganó cuatro ganó tres clásicos debutó segundo segundo y primero a los dos años a los tres años gana el clásico olman en palermo la polla de botillos fue cuarto fue a san isidro y llega cuarto en el gran premio jockey club y vuelve a la arena de palermo para conquistar un clásico de grupo 1 por 190 mil dólares y él está ya en 150 mil ganado la madre langostina es por honor and glory débil pedigrí sin ningún grupo 1 y son un par de ganadores de grupo 2 y uno de grupo 3 veamos pues a mariña que ganando el derby argentino en palermo metros lo viene haciendo como puntero y por el lado interior de la pista adrián maximiliano janetti mantiene a el 8 in love como puntero corre con cuerpo de ventaja sobre el que trae gustavo calvente el 13 tetas en la tercera ubicación por dentro viene kevin vanegas con el 11 emmanuel heaven abierto viene pidiendo a través del látigo el número 7 gemondus y wilson moreira están en los 900 metros firme mantiene el paso el 8 in love cuerpo de ventaja sobre el 3 tetas que se lanza sobre las posiciones del puntero viene cargando por el lado exterior de la pista el 6 roman joy la tradición busca nuevo nombre para el derby argentino recta final domina por el centro de la pista el 3 tetas viene cargando por el lado exterior de la pista el 5 mil y ñaque por dentro que del 8 in love más abierto se viene desempeñando el 7 gemondus y es por el lado exterior de la pista el 6 roman joy faltando 200 metros para el disco sin lucha sin lucha vas a comandar el 5 mil y ñaque estira ventaja sobre el 3 tetas 100 metros finales 5 mil y ñaque firma la vanguardia pocos metros el héroe del derby argentino del gran premio nacional se llama mil y ñaque con francisco gonzález y cruzar el disco los gonzález gan premio latinoamericano 2020 en san isidro es el día sábado 14 de marzo 2 mil metros por 500 mil dólares las inscripciones de los caballos de los jockey club se harán en febrero mientras que los extra clasificados de cualquier país tienen que pagar mil dólares al 10 de diciembre si ratifican en febrero 25 mil dólares y se le descuentan esos mil también habrá el longini gran longini cap ricardo esequiel y esequiel fernández guerrico un grupo 2 para yegua por 70 mil dólares en 1.600 metros ahí son 16 mil dólares por un lado y 50 54 mil que aporta osas blue price la gran campeona argentina que alcanzamos a decirles que se vendió en 5 millones de dólares en la subasta de la semana en kilnland bueno la madre de ella está en el esposo de luna en argentina de don jose cerrillo que ministra don fernando fantini brown y la hermana también que se llama blue stripe que es una equal también es propiedad de pozo de luna y tenemos las dos fotos entonces de la madre de blue price y la hermana de blue price que tiene dos años que son de pozo de luna en argentina turc mundial es una presentación de caballos del mundo puntocom un lugar de privilegio para los amantes del turco aras paso nevado aras paso nevado felicita los stood idéntic y rastafario por los triunfos de look pen y apocalíptico hijos de nuestro padrillo looking at lucky en los clásicos el ensayo mega grupo 1 y paddock steaks grupo 3 respectivamente y hace extensivas estas felicitaciones a sus criadores agrícola taomina y aras viejo perro aras paso nevado crianza de excelencia aras don alberto nuestro arte son los caballos éxitos clásicos de nuestra crianza tamburo de oro copa de oro maría luisa solari grupo 2 larco sociedad nacional de agricultura milla reglamentaria sweetly saint mesme su primer clásico y lord discount invicto y trébol de oro en el hipódromo chile aras don alberto nuestro arte son los caballos aras mocito guapo iniciador de un sueño forjador de una realidad se luce con shot mansell hijo de tumble brutus que consigue su sexta victoria y quinto clásico en los 1700 metros del premio clear song en el club hípico y con gran carboncillo hijo de grandaddy en su décimo triunfo octavo clásico en el premio colectividad árabe 1900 metros en el hipódromo chile aras mocito guapo iniciador de un sueño forjador de una realidad aras matriaca good samaritan último hijo de harland's holiday perteneciente a una de las mejores familias del turf mundial y de la gran yegua la trojan ganador del grupo 2 a los 2 3 y 4 años del jim dandy steak grupo 2 venciendo a los ganadores del kentucky derby y prick nestey grupo 1 más de un millón trescientos mil dólares en premios el último de los harland's holiday comercializan aras matriarca y sulyván blostock fernando sañato rosas recuerda que este martes 19 desde las 11 horas remate final por liquidación de aras legana en merivilla potranca de dos años hermanas de ganadores clásicos al mejor postor sin mínimos y crédito a 6 y 12 meses además remate de maquinaria agrícola informaciones catálogos y fotografías de la maquinaria agrícola en fzr punto cl clásico guillermo del pedregal herrera que recordaba al primer presidente del consejo superior de la dívida nacional en dos mil metros como chile victoria por distanciamiento de por el día un hijo de passion for gold creado y propiedad de aras macul de don arturo gozziño sergio inda lo entrena y lo condujo felipe enríquez fíjese que el caballo debutó segundo ya después llegó séptimo segundo primero y primero clásico 15 millones en premio su madre al día una election day y ganó cinco carreras tres clásicos es hermana de santiago querido passion for gold el padre de este caballo fue campeón dos años en francia ganó criterio en san foco 1-1 lo trajo macul y desde el 2018 se fue a california en estados unidos tenemos entonces por el día un candidato al fanpage en el hipódromo de chile asociación de propietarios de caballos de carrera en viña del mar triunfa el experto fue a debutar allá este caballo y ganó de inminato un hijo de aires brother criado en las aucarias del estudo rey arturo sergio inda también miguel gutiérrez serginete ha corrido 11 veces 3 ganó y fue como digo a debutar allá para allá estar en 23 millones en premio costó 4 millones 500 mil fue rematado de año y medio el 21 de junio del año pasado fue su tercero incursión clásica porque antes fue tercero en el club de polo y habitación está cristóbal en el público y segundo en el pan y van a tomar hipódromos chile en el estudo andrés sánchez de andrés sánchez francisco javier gonzález y álex santelice clasico clara son cruibio santiago mil 700 metros hándicap libre shock tanker un 4 años hijo de tamble brutus criado en el asmosito guapo estúchón mensel sergio inda también en su preparación jenny milaprida ahora el jinete ganador ha corrido 14 veces que no 6 5 son clásicos ha obtenido caballos de plata y de oro en los clásicos club de polo cámara chilena la construcción víctor señoret y benedicto guapo desde desde febrero que reapareció a agosto tres veces segundo y quinto clásico para este shock tanker de mocito guapo con cinco cuerpos en el primer lugar y muy fácil shock tanker siguió del bolsón que trata con esta distancia a pocos metros para la mente gana shock tanker por cuatro cuerpos y medio el segundo lugar el bolsón tercero fue grandera en el cuarto lugar por los palos grande colectividad árabe hipódromo chile 1900 metros gran carboncillo reeditando laureles este pupilo del estudo hermanos día que la verdad ya no son todos los hermanos días se disolvió la sociedad y quedó uno solo a cargo de ellos con seis años hijos de gran daddy también creado en mocito guapo que entrena eugenio c con jaime medina gran carrera se ganó jaime medina diez carreras ganó ocho son clásicos la madre miss amory era de los hermanos días y su penúltimo triunfo había sido en hándicap el 28 de julio de 2018 y el último antes de este fuerte lleno de agosto el clásico de ariel jota lyon amenado también ha figurado tercero el gran criterio y ahora este clásico colectividad árabe para gran carboncillo siga cortando distancia dos iguales con gran carboncillo se mantiene con ventaja de pescuenzo sobre notarios por fuera gran corbancillo sigue con ventaja de la ventaja y gana gran carboncillo al notario canal 13 condicional en el cubico de santiago triunfa para llegó a tres años y más 1300 metros triunfa chugif cuatro años hijas de holy roman emperor criada en don alberto de estud el tata guillermo aguirre bernardo león segundo clásico para esta hija de roba holy roman empero como decimos que ya está en 22 millones de pesos en premio en viña del mar ganó su primer clásico que fue el gobierno regional el 24 de julio vuelta a santiago tres figuraciones clásicas y este nuevo estelar radioportales hipódromo chile hándica mil metros clipperton último clásico había ganado el 26 de abril 2018 este hijo de 50 días que tiene nueve años criado en matancilla es el último bastión de matancilla en nuestro país estudo los pollitos sergio inda también en la preparación alberto vasque ha corrido 129 veces ganó 35 y 27 son clásicos de este noble gran clipperton que julio cuyo último triunfo en hándica fue el 5 de julio de este año así que ahí lo tenemos nueve años y sigue ganando el noble clipperton diario la cuarta hipódromo chile hándica mil trescientos metros mil tres por ciento un hijo de ocean terra criado en meripilla sexto triunfo clásico venía de ganar el clásico españa en el sporting especial foto oficial punto cl hándica de mil tres metros en el sporting club gana best company un hijo de fast company creado en convento viejo el estudo ari cawe lo entrena inés mafud y nerton figueroa lo encargó de llevar a esta primera victoria en especial habían desaparecido las especiales en nuestro país son más baratinas condicionales para tres años ganadores o ganadoras triunfa sacuro un look en al laque criado en paso nevado estudo hinchao patricio baez y jorge gonzález los encargados de esta segunda victoria para un potillo que costó 170 millones de pesos en el año pasado debutó ganando el 25 de enero también fue tercero en el cortejo potillo las dos últimas fueron quinto en nacional mille séptimo en el pado de este y jaime allende urruta va al coro nación ninosca una hija de esta segundo criado en tadinco estude el amague que preside el de don juan francisco sánchez y su madre doña victoria en su ronzaga los criadores cristiano uvira lo entrena joaquín herrera invicta 2 de 2 7 millones 400 mil en premio y fue defendida en 18 millones y había debutado ganando por cabeza mil metros y ahora por 12 cuerpos un cuarto de floreo como dicen los argentinos si har un hijo shangai bobi creado en santa mónica keep walking el stud alejandro padomani figueroa y olal bornoz para este segundo triunfo del defensor de keep walking en el hipódromo chile echos de la breeder cap vamos a ir a ver la sprint por un millón ochocientos cuarenta mil dólares ausente imperial king por una lesión muscular este pupilo del preparador chileno luis carvajal asume el liderazgo el caballo macholi como dice el locutor es un cuatro años hijos de kendry reya y hayan cosby que ganó el un memorial el fondo el pilguín tiene seis generaciones 22 ganadores clásicos con un campeón en puerto rico bueno este caballo macholi ha corrido 14 veces ganó 10 2 segundos y 2 terceros 3 millones de dólares en premio ya costó 20 mil dólares de un año a los siete meses en abril 140 mil dólares bueno tuvo siete triunfos seguidos desde marzo del 18 al 8 de junio de año de este año cinco clásicos dos de grupo 1 el charging down 1.400 metros fue a ganar el metropolitan a vermon par en 1.600 metros fue tercero en 1.200 metros de imperial king precisamente en el band del mil y ahora ganó el forego este y mil cuatrocientos uno y establece el sprint grupo 1 1.200 metros es candidato absolutamente y casi seguro para el eclipse world como campeón velocista en estados unidos número 4 entonces más tolí para todo el mundo 4.04 seconds en el área de la estrés en el chancelot en el front mctole y en el outside alexa de la half behind cani ronald down en el last furlong forense fire a sterd chancelot en el sixteenth pole mctole runs atem chancelot en mctole mctole es un monster mctole wins the sprint oh what a horse he is chancelot en second then with more and then gay a los dos años la botanca lucky lilac y jator febvre que un gran campeón extraordinario caballo fíjese que fue tipe coronado campeón tres años caballo del año campeón mayor entró al salón de la fama en australia en japón tres generaciones cuatro ganadores clásicos tres son de grupo uno la madre de este de esta yegua luke lilac se llama lilac and lace que también es ganadora del grupo uno etcétera etcétera pero lo importante para nosotros es que esta yegua la mamá de esta ganadora es hermana materna de serra alada y quiere serra alada la que produjo a nuestra sen menat una neck of bay que corrió bajo la dirección de wilson rolle para ganar seis carreras cinco clásicos así que aquí tenemos esta línea materna en chile que es muy interesante ha corrido doce veces cinco primeros dos segundos dos terceros tres millones y seiscientos mil dólares en pleno a los dos años fue campeona porque estuvo invicta en tres grupo uno y grupo tres a los tres años llegó ganó el grupo tres fue segunda en las mil guineas tercero en las oa ¿quién la había ganado? la que mostramos hace algunos días atrás bueno y este año segunda octava cuarta en mayo en una carrera de milla grupo uno y cinco meses después reapareció tercera en grupo dos y este grupo uno derrotando a los machos es la número dos de gorra blanca siempre por los palos tremenda atropellada con el jinete Christophe Zumillon dos grandes campeones en su línea materna además Estela Madrid y Mike Juliette Luquililac con todo su esplendor reaparece esta campeona de dos años hace un tiempo y ahora una de las mejores yeguas en jamón trying to pick up on the inside well back Rejo Romance gorgeous lunch bright moon and Miss Mamma Mia is still last they've got a catch Krakosmia the six-year-old leaves out from loves only you running on frontier queen scarlet color centelio back on the inside lucky lilac showing a rule per turn of speed loves only you might be in trouble Satona Genesis can't come on it's still Krakosmia here's lucky lilac Christophe Sumio lucky lilac pierces up on the inside and goes on and gets group one success Krakosmia second loves only you third out wide it was Kronogenesis with Centelio back on the inside Salakia then came Emeria Bloom followed by Scarlet Color Caballos del Mundo.com un lugar de privilegio para los amantes del turf Aras Paso Nevado Aras Paso Nevado felicita a los Stud Identic y Rastafario por los triunfos de Luke Penn y Apocalíptico, hijos de nuestro padrillo Looking at Lucky en los clásicos El Ensayo Omega Grupo 1 y Paddock Steaks Grupo 3 respectivamente Y hace extensivas estas felicitaciones a sus criadores Agrícola Taomina y Aras Viejo Perro Aras Paso Nevado, crianza de excelencia Aras Don Alberto, nuestro arte son los caballos Aras Mosito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad Se luce con Shot Menzel, hijo de Tumble Brutus, que consigue su sexta victoria y quinto clásico en los 1700 metros del premio Clear Song en el Club Hípico Y con Gran Carboncillo, hijo de Grand Daddy en su décimo triunfo, octavo clásico en el premio Colectividad Árabe, 1900 metros en el Hipódromo Chile Aras Mosito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad Aras Matriarch presenta Good Samaritan, último hijo de Harlan's Holiday Perteneciente a una de las mejores familias del Turf Mundial Y de la Gran Yegua, la Trojan Ganador del Grupo 2, a los 2, 3 y 4 años Y del Jim Dundee Steak, Grupo 2 Venciendo a los ganadores del Kentucky Derby Y Prickness Steak, Grupo 1 Más de 1.300.000 dólares en premios El último de los Harlan's Holiday Comercializan Aras Matriarcha y Sullivan Blostock Fernando Sañato Rosas recuerda que este martes 19, desde las 11 horas Remate final por liquidación de Aras Legana en Merivilla Potranca de 2 años, hermanas de ganadores clásicos Al mejor postor, sin mínimos Y crédito a 6 y 12 meses Además, remate de maquinaria agrícola Informaciones, catálogos y fotografías de la maquinaria agrícola En fzr.cl 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 Gracias por ver el video.